Doña Florina se merece eso y mucho más, por ser una mujer entregada totalmente primero a su familia y segundo a su profesión, tanto como química y profesora, y lo más importante, una mujer humilde y sencilla, una gran mujer. La recordamos con muchísimo cariño. Este mensaje acabo de recibir desde España de un gran amigo Richard Peña. El de Icon Miranda dice así, Hoy es una tarde muy especial para mí. Ante todo agradecer por la invitación y el homenaje de Doña Florina. Me siento muy emocionada y es como un río de recuerdos que fluye por mi mente. Una mujer adelantada a su época, la primer química farmacéutica del lugar, docente, brillante, capaz e inteligente, un ser honesto, sencillo y solidario. Nadie que entró a la farmacia se odió sin una solución dada por ella. Vi muchos médicos ir a consultar con ella su retratamiento, interacciones, medicamentos. Dice que la gente no puede ser buena en todo, pero Doña Florinda lo que sea, lo que se produciera, lo lograba. Yo viví la renovación de la casa y la farmacia. Tenía como una paleta de colores y lugares para cambiar todo, que en esa época no existía la computadora. Pero se lo transmitió al constructor Peña y él lo hizo. Como ama de casa, otro logro más en la cocina, sus tucos y tortas, un manjar. Me dice de Garro que él intenta hacer de los sucos que hacía la madre, que no puede hacerlo porque tiene un mostrador. Los tucos y tortas, un manjar. No he logrado comer una torta gallega tan exquisita como la que ella preparaba. Sabía tejer. Al Charo le hacía unos buzos preciosos. Otro logro personal y muy arriesgado. Cuando se compró el auto y decidió aprender a manejar, eran muy pocas mujeres que lo hacían. Al mediodía cerraba la farmacia y salíamos todos en el Escort por la Ruta 7. Le hacíamos el aguante. Y de esa era bastante mayor cuando decidió lo manejaba. Porque yo, cuando estudié el pueblo, ya no tenía un auto lo manejaba. Y en el personal, mi agradecimiento por siempre. Fue un gran pilar, o más que eso, los cimientos del templo de mi persona. Puso en mí la fuerza, dignidad, compromiso con el trabajo y la certeza que si una mujer quiere, puede ser la mejor. El concepto que me he llevado a mi vida actual, donde lo transmití a mis hijas y logré formar mujeres profesionales, decentes y respetuosas de su trabajo. Yo tuve la suerte y bendición de conocerla a los 14 años, donde me dio la oportunidad de empezar a trabajar en farmacia. Ella confió y apostó a mis ganas de ser mejor, de superarme como persona. Yo soy de la época que trabajar siendo menor no era explotación ni bussing. Le enseñaban valores y amor por el trabajo digno. Doña Florinda, donde sea que esté, mil gracias por todo y seguro que seguirá brillando y dando luz a quien lo necesita. Ojalá la vida nos dé más mujeres inteligentes y librepensadoras como ustedes. Gracias y perdón por lo estrés. Y se demuestran cómo ella amaba a la humanidad en general, ¿verdad? Es decir, le disculpo a criar a los hijos, a sus nietos, con tanto éxito que su nieto es el alcalde ahora del pueblo. Y bueno, yo lo que tengo es un recuerdo muy cariñoso de ella. Fue muy amigo de mi mamá, para los que la recuerdan, de Doña Chila, maestra de la escuela. Y recuerdo también, como química o farmacéutica, que muchas veces mi padre, que era uno de los médicos del pueblo, el doctor Ramón de Correa, distinto con el doctor Pinones de esta época, la consultaba muchas veces por medicamentos y por compuestos químicos para diferentes lesiones. Fue la primer mujer profesional que tuvo Valle de Ordóñez. Ella fue químico-farmacéutica. Hizo su escuela en Tranqueras, Rivera, y el liceo en la ciudad de Rivera. Cuando cumplió 18 años, le planteó a sus padres que quería estudiar, y eran épocas muy difíciles, y los padres le dijeron que no podía ir a estudiar. Que en caso de irse a estudiar, no podía volver más a su casa. Ella y una hermana tomaron la decisión de irse de su casa y luchar por lo que querían. Ella se recibió de químico y su hermana se recibió de dentista. Fueron a Montevideo sin conocer a nadie, en tiempos difíciles, y entraron a un hospital a cuidar enfermos durante la noche, y con ese dinero solventaban los gastos de estudio y estudiaban durante el día. Recibida a ella, empezó a trabajar en Montevideo, pero siempre con el afán de buscar una farmacia para comprar. Y alguien conocido le dijo que en un pueblo, José Valle Ordoñez, había una farmacia para vender. Pidió un préstamo a un familiar a pagar en 15 años, y compró farmacia Carrasco, la que todos conocerán, que era en el centro, que ahora está de este otro lado. Pero la mantuvo siempre, ella, trabajó a la misma vez 44 años como jefa de laboratorio y de farmacia en el hospital de Valle Ordoñez, y fue profesora en el liceo de Valle durante 45 años. Tuvo dos hijos, seis nietos y una bisnieta. Fue una persona de vocación, de servicio, de trabajo, de amor a su familia, y rescatamos parte de su material de laboratorio entre la familia y el hospital, que es lo que ustedes ven ahí atrás. Algunas de las cosas aún tienen funcionamiento, como el termómetro de mercurio, que está acá arriba, ahí Carlos se lo muestra, que aún funciona. Lo probamos probando las manos, lo pusimos antes y subía, o sea, marcha. Con esa querida, en el año 1945, hacer una transfusión de sangre, había que esperar horas para hacer un traslado a la ciudad. Entonces, un día, un médico dijo, ¿qué posibilidades había de que Florinda hiciese una transfusión de sangre urgente? Y ella dijo que sí, y utilizó esa jeringa para hacer sacaba. Hizo los grupos sanguíneos, pidiendo puerta a puerta, porque no existía el teléfono para decir, usted, ¿usted de tal grupo puede llegar al hospital para donar sangre? No. Un puerta a puerta pidiendo el grupo sanguíneo que fuera compatible con la persona que estaba enferma y lo necesitaba. Y se hizo la primera transfusión de sangre casera, de la vena, del donante a la vena del que recibía. Que incluso salvó vidas, comentó este. Que incluso salvaron vidas, inclusive una vez una persona apuñalada que necesitaba sí o sí la transfusión de sangre urgente, se hizo con esa jeringa. Por ahí tienen para ver el microscopio que usaba ella, que está ahí tapado, las balanzas que usaba, los morteros ahí atrás para preparar la medicación y el loco y yo, en algunos, todavía hay material que era del que usaba ella. Porque ahora yo trato una hora que el medicamento venga, que no forma de pastillas, pomadas, hoy ahí, en esa época se hacía en la farmacia, que te daban para los hongos, para los piojos, te lo preparaba, esperabas un rato, y ella te lo preparaba, porque sabía, hay un libro ahí que está en francés, y ella lo compró, claro, aquí. Donde están todas las recetas, donde está todo, 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 nada más que está en francés. ¿Dónde está en francés? Sí. Ah, ¿Qué está en francés? Bueno, mi hijo fue como mi segunda madre, ¿no? Ella era una guala, era una guerrera, entonces, siempre estaba luchando por todo, sobre todo por el hospital, y por el museo, este, hizo un campañón terrible de ir hasta Estados Unidos a buscar material para que estudiéramos, para estudiar y para tener en los laboratorios, tanto de física como de química, y se lo trajo. Lo trajo ella, llenó el cero de materiales de arriba abajo, y ahí, este, teníamos para trabajar todos los grupos y todas las que, por generaciones, estuvieron disfrazándolos. Y yo, ella, este, fue, fue profesora de mi madre, mía, y de mi hermano, o sea que, estuvo, hay muchos años, este, ahí, enseñando, y enseñando, hay otros, según recuerdo, ella me dijo que fueron 44 años, tanto en el hospital, como en el deseo, este, dicho por ella misma, ¿no? Pero tengo un montón de anécdotas que si voy a contárselas, porque ya estábamos, vamos a estar días acá, mejor, este, voy a hacerlo más, dicho, personal, porque lo que ella hizo, este, en este pueblo, fue muy grande. Me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor, y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible, que no haber sentido amor, ¿qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro, ¿cómo estoy creando? Entrarán nuevos suspiros, después de ti, después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Vivo saltando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón, en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado, cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre, arena blanca, cuando viene el cielo, el nombre de tu cielo, y una tarde suba, y del pasado, sabrás que no te he olvidado. yo te llevo dentro, hasta la raíz, la raíz, y por más que crezca, y por más que crezca, estar aquí, vas a estar aquí, aunque yo me oculte, tras la montaña, para la mañana, no habrá manera, ni rayos de luna, que tú te vayas. no escribas el verano, en la piel de mi mano, pasa sueño y escapa libre, nunca seré primero, soy un viento extranjero, y las cosas sueño y a la libre, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da, descolgarte del cielo, como lluvia de enero, dale vida a la gente, y siente, aunque tú no lo veas, mojale las ideas, y lo que no lo veas, siempre, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da. La la la, la la, la 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 la, la 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 Un enano y un gigante En un sitio itinerante ¿Dónde encuentra esa mujer? Un flor en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la atención Acapara la atención Si a distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Imaginenos una versión Entra a las llá. La, la, la. La, la, la La, la, la. La, 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 la La, 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 la La, 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 la